Aprendemos acerca de la vida. Aprendemos acerca de la vida. ¿Cómo es el weather? ¿Cómo es el weather? ¿Qué es el weather? ¿Qué es el weather? Sí, es lleno. Es lleno. ¿Es lleno? ¿Es lleno o no? No, 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 no. No problem. Hello, Isabel. How are you doing tonight? Oh. OK, Isabel, yo creo que es por la lluvia. I think it's because it's raining. Entonces, hay muchos lugares donde ha estado super fuerte, ha habido derrumbes, ha habido caídas de árboles y postes y cosas. Gracias a Dios nos hemos podido conectar este día sin mayor novedad, ¿verdad? Tratemos de permanecer conectados. El video siempre va a quedar colgado, ¿verdad? Para que puedan ustedes ir y chequear lo que se les dificulte escuchar, ¿verdad? Pero sí les agradezco su puntualidad y les agradezco mucho también su esfuerzo de asistir a la clase aún con todo y los percances, ¿verdad? Que han tenido. Pero gracias a todos y vamos a continuar entonces. Esperemos que también sus compañeros se vayan uniendo. Mientras tanto, vamos a comenzar. OK. Queremos hacer el feedback. We want to do the feedback. Remember that we are learning how to express with formal language expressions. With formal language to request for something or to offer something, to do offerings, right? So, this is what we are going to study. Remember, would and would like to. This is what we are studying, all right? So, let's remember just the vocabulary of the problems we learn, OK? Usually, when we want to report a problem, we say we have a problem. We identify the problem, right? And we say in some, or in a few words, right? In a few words, we say, or I'm sorry, in a few words, we say, we say, what's the problem exactly? Or we make a definition of the problem. We say, this device is not working properly, or I'm unable to do something, right? I'm unable to connect, I'm unable to log in, I'm unable to log out, I'm unable to surf the net, right? So, we want to define what the problem is. If you have your screen frozen, for example, then you say, my screen is frozen, or I have a frozen screen, right? So, let's remember the vocabulary, OK? When we want to report a problem, we say, I'd like to report a problem. With what? With the new software, with the new cameras, with the new telephones, with the new, I don't know, whatever they changed, and maybe they are having trouble, right? So, I'd like to report a problem. Maybe they are malfunctioning, or maybe they have a misuse, right? A misuse from the operator. Maybe you don't know something that you should know to operate that device. So, I'd like to report a problem with the new software. It doesn't play the video. I'd like to report a problem with the new software. It doesn't play the video. Can you repeat, please? I'd like to report a problem. I'd like to report a problem with the new software. With the new software. Yes. Continue, please. With the new software. It doesn't play the video. Very good. Here it's not the because this is not vowel, right? This is the. The video, right? The video. OK, everybody, please read this other one. I have a problem. I am unable to log in. All right. I'm unable to log in. I'm unable to log in. To log in. To log in. Very good. To log in is that you are maybe writing your password and your username and it is not connecting. It is not accessing. Right. Maybe you are missing something in your password or you forgot your password or they changed the passwords and you don't have the new one. So I'm unable to log in. I want to listen to you, everybody. Hi, I have a problem. I'm unable to log in. I see the rain is kind of heavy, right? Maybe you are not listening properly. OK. Fernando Enrique. Hello. Welcome. Hi, teacher. Hi. Do you mind repeating it? Can you read it? I have a problem. I am unable to log in. I am unable to log in. Yes. So I have a problem. A ver, Fernando. I have a problem. I had a problem. Así, have. Así, have. Have. Porque si usted dice had con D, es el tiempo pasado. Entonces tenemos que usarlo así, v, v, v. ¿Verdad? Como una V al final. I have a problem. I'm unable to log in. Vamos a ver, Fernando, please. I had a problem. I enabled to log. Login, login. Aquí como que fuera G de gato suena, g, g, login. But, cuando decimos la letra M, acordémonos de cerrar al final, ¿verdad? Vamos a ver the next one. Let's look at the next one. Stephanie, please. I'd like to report a problem. The printer isn't pretty anything. All right. Very good. Very good. Aquí, la frase con la que lo estamos identificando o haciendo del conocimiento de la otra persona es I'd like. I'd like. La mejor forma para pronunciar bien es abriendo nuestra boca, ¿verdad? Así, moviendo nuestra boca, ¿sí? Ajá. Y pronunciando bien las letras, ¿ok? Pronunciando bien las letras y los sonidos. Bien. Vamos a ver este otro, ¿verdad? I keep losing access to the wireless connection. I keep losing access to the wireless connection. Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién me lo quiere decir? Gabriela, sí. Thank you very much for volunteering. Ok. Ajá. I keep losing access to the wireless connection. Wireless connection. Ajá. Wireless. 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 Connection. Connection. Ajá. Esto es la conexión inalámbrica, ¿verdad? Inalámbrica. Esto es inalámbrico. Wireless. Wireless. O sea, sin cable, pues, ¿verdad? Wire es la línea, el cable. Less es que no tiene, ¿sí? Entonces, this is wireless connection is la inalámbrica, ¿verdad? Ok. Very good. Ajá. Alma, please, the next one. The internet is running really slow. Very good. The internet is running really slow, right? Really slow. Ok, people. So, yesterday we learned the would like to expression, right? And we have some important things to say. Fíjense que cuando nosotros hacemos un request, una solicitud, ¿verdad? Le pedimos a alguien algo. Permítanme un segundito. Cuando le pedimos algo que haga algo, a alguien que haga algo, y lo hacemos de una manera directa, ¿verdad? O sea, se puede entender o se puede hacer como un imperativo, por ejemplo, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, ¿verdad? Do you want to go to the cafeteria? All right. Do you want to go to the cafeteria? Cafeteria, I'm sorry. And then, le podemos decir también, por ejemplo, le puedo decir, este es un ofrecimiento, ¿sí? Esto es un ofrecimiento. Le estoy invitando, ¿sí? Vale. Los imperativos, por ejemplo, go to the cafeteria. Ok, cafeteria. Cafeteria. Go to the cafeteria. Ok. Go to the cafeteria. Este es un imperativo y es algo bien directo. No está malo. No está malo. Usted le puede decir, go to the cafeteria, please. Right. Cafeteria, please. Y no está malo. Ya lo aprendimos que es parte de las cosas cotidianas, ¿sí? Pero cuando ya nosotros queremos hacer un ofrecimiento o una invitación que no sea de manera directa, sino que de una manera polite, le podemos decir, would you like to go to the cafeteria? Ok, uso el would you like, ok, would you like, para hacer el ofrecimiento de llevarla a la cafetería. Vamos a ver, también podría darse la situación, por ejemplo, con lo de la cafetería, que usted quiere ir a la cafetería, ¿sí? Así, de manera directa. I want to go to the cafeteria. Ok. Pero probablemente eso es una forma directa de decir, I want to go. No me importa lo que vos digas, I want to go, right. Pero si yo le digo, por ejemplo, I would like to go, estoy expresando como un deseo, pero al mismo tiempo estoy diciendo lo que yo quiero hacer y por lo consiguiente es algo que usted va a hacer, ¿sí? I would like to go to the cafeteria. Ok, cafeteria. Y ahí la tenemos, ¿sí? Entonces, vemos que usamos want, usamos would like to. Want to es direct. Y este es más indirect. Ok, este es más indirecto y sería por esa razón polite. Ok, polite request. Y este es el lenguaje que yo usaría con mi jefe, ¿sí? Este. Este lo usaría quizás en algo normal y cotidiano, ¿verdad? Con mi familia, con mis amigos. I want to go, right. Pero con mi jefe yo le dijera, I would like to go, right. Ok, bueno, por ejemplo, si yo le ofreciera a alguien llevarlo a la cafetería, ¿sí? Do you want to go to the cafeteria? Ok, cafeteria. Y lo, se lo ofrezco así directamente. No es como que yo se lo esté pidiendo a alguien con mucha, con mucho tacto, ¿verdad? No. Pero, would you like to go to the cafeteria? Ah, ese ya sería más polite offering. Ok. Offering, pero también se llama invitation. También se puede poner, ¿verdad? Como, hasta puede servir para dar un consejo también. Este es, do you want to go, es una invitation, pero es una direct. Direct invitation. ¿Sí? Direct invitation. En esta direct invitation, es también un imperativo como este, right. Go to the cafeteria, please. Ok. Vaya, esto lo explico así porque cuando nosotros hacemos polite requests, polite offerings, voy a borrar esto y voy a poner acá. Would. Like to. Lo usamos para. Make. Polite requests. Para. Polite offerings. Ok. Offerings. También para. Make. O le vamos a poner yo solo invitations. Ok. Pero se fijan que esto es en afirmativo, ¿verdad? Affirmative. Bien. Vamos a poner este por acá. Y vamos a poner otro cuadrito acá. Y vamos a hablar de would. El solito. El negativo ustedes lo van a encontrar como would not. Ok. Would not. Pero fíjense que le cambia el sentido. Ok. Ya cuando nosotros ponemos not, le cambia totalmente el sentido. Ya no es quisieras, sino que te gustaría, ¿sí? O yo quisiera, no. Yo, a mí no me gustaría, ¿sí? Es como un conditional, ¿ok? Toma otro sentido como conditional. Ya no es el mismo sentido de acá, ¿verdad? Sin embargo, would not, ustedes lo van a encontrar, ¿verdad? Contractado de esta manera, así, wouldn't. Este es para que lo conozcan, ¿sí? Ahorita estamos identificando esta palabra. Would not se contracta como wouldn't. Y es para todos los pronombres. I wouldn't. You. Wouldn't. He wouldn't. Ok. Y él, lo que lo acompaña al seguir, por ejemplo, sería una acción. Y una acción con el verbo presente, con el verbo de forma base. Así como hemos hecho ayer, ¿verdad? Algunos ejemplos. Lo único que en negativo no tiene el mismo sentido. ¿Ok? Vamos a ver. She wouldn't. It wouldn't. It wouldn't be possible, for example. Or we wouldn't. Esto es solo para identificarlo, ¿sí? Ahorita no lo estamos viendo con would like to. ¿Ok? Ahorita no lo estamos viendo con would like to. Esto es una estructura aparte, ¿sí? El would not. Lo van a aprender después. Pero como hemos visto el would en afirmativo, seguramente lo van a ver por ahí o lo van a escuchar como negativo. Si existe y si se pone de esta forma. ¿Ok? Pero su uso es un poquito diferente, ¿sí? Su significado es un poquito de diferente. Y esto se usa entonces, más que todo, el sentido sería como un conditional. ¿Ok? Como un conditional, como una condición, ¿verdad? Como algo hipotético, ¿sí? Entonces, ya conocimos que existe el negativo. Pero normalmente cuando nosotros hacemos ofrecimientos, solicitudes, invitaciones, normalmente no contestamos yes, I would. Normalmente no contestamos no, I wouldn't. Sin embargo, podría darse la situación en que nosotros podríamos contestar así. Sin embargo, no lo hacemos en general. Lo común es que tengamos reactions. ¿Ok? Reactions. ¿Y cuáles son esas reactions? Bueno, nosotros podemos accept. Reactions like accepting. También podemos refusing. Y también podemos accepting or refusing, más bien. ¿Sí? Accepting or refusing. Podríamos también make an excuse. En los refusals, normalmente, we make an excuse. ¿Ok? Normalmente en refusing, que decimos I'm sorry o decimos oh thank you, but necesita ser una excuse. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Vamos a ir viendo eso ahorita. Sin embargo, quería ver esto. Para que recordáramos, ¿sí? Lo que vimos el día de ayer. La estructura. Vamos a hacer otro cuadrito acá. Y la estructura de esto sería. El subject. Plus. Would. Like. Plus to. Well, let's say like. To, right. Plus the base. Form of the verb. Plus the complement. ¿Ok? Esta estructura es para. Esta estructura es para. Request. Perdón. Para. Sí. Podríamos decir. Requests. And affirmation expressing. Requests. También en affirmative statements. Expressing what you want. Expressing what you want. Entonces, tenemos esta estructura. La otra estructura es que le damos vuelta para hacer offerings. And invitations. Ponemos would like. Aquí el subject. Would plus the subject. Plus. Like to. Plus. The base. Form of the verb. Plus. The complement. ¿Ok? Y es preguntas. Y esta es a question. Y eso es para offerings. And invitations. Ok. ¿Estamos bien ahí? Y... Bien, tenemos también subject plus would like to would like, I'm sorry, plus the object plus the verb and the base form No, este es infinitive infinitive verb plus the complement Este para qué es? Este es para request ¿Ok? Para request Lo que veíamos allá, ¿verdad? Yo quiero que usted haga algo Yo quiero que tú Yo quiero o quisiera que ella Entonces ponemos el object Y vimos ayer los object pronouns ¿Sí? Bien Estas son fórmulas bien importantes sin embargo es más fácil cuando las aprendemos haciendo ¿Sí? Así que vamos a ver unos pequeños ejemplos Reporting a problem Ok Reporting a problem I want you to notice these this and these structures in these examples Ok So allow me just to get over there Ok 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 No Ok Ok So That is Para que les quede ahí, se los mandé, porque eso al quitarlo lo iba, se borra, ¿verdad? Vale, entonces, vamos a ver estos ejemplos. These are some examples, just three examples. And remember that when we ask a question, we are changing the order of words. And we have to respect this order, ¿ok? We have to respect this order. Let me just, a moment, because I'm having some trouble. One moment, I will bring this over there. Hmm. 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 Le voy a quitar todo lo que tenía y lo voy a presentar así nomás. ¿Ok? Solo la muy letra me jalé para la otra. Ok, aquí me la jalo la letra. Ahí está. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. I'd like to report a problem. Aquí que estoy expresando lo que yo quiero. Lo que yo quiero, nada más. Es una afirmación de algo que yo quiero hacer, que yo quiero realizar. Porque acuérdense que esto es una action, ¿verdad? Cuando lleva el to. Bien, veamos con wouldn't and let's feel the difference. I wouldn't like to worry you. I wouldn't like to worry you. No me gustaría preocuparte. No quisiera preocuparte. ¿Sí? Pero el sentido es como expresando algo que yo no deseo o no quiero, pero en un condicional, ¿sí? En un condicional diciendo, o sea, te vas a preocupar. O sea, si te das cuenta de lo que yo sé, por ejemplo. Pero este es un ejemplo. I wouldn't like to worry you. So I wouldn't like to tell you. Right? Por lo tanto, yo no te quisiera decir. Es una idea más degustaría, ¿verdad? Más degustaría. Vamos a ver acá. What would you like to report? What would you like to report, sir? Or ma'am? Acá acordémonos de los titles, like sir. Ok. Con respeto. Or ma'am. ¿Sí? What would you like to report, ma'am? What would you like to report, sir? All right. So, en este caso, yo me estoy haciendo disponible para que usted reporte lo que usted desee hacer, ¿sí? Pero yo me estoy ofreciendo a escucharlo. Entonces, veamos. Offerings, questions. Negative is to express things that you don't want, but also it's a conditional. All right. We don't much use wouldn't for answers in these offerings, for example. I'd like to report a problem. It's just two. I'd like to is to express what you want. All right. For example, this example we have here. I would like to speak with David. Okay. I would like to speak with David. Is he in? Is he in? Okay. Entonces, estamos diciendo de manera muy cortés. Mire, necesito hablar con David. Me lo pasa. Está por ahí. ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos. For example, if I have the situation, give me your feedback. Usted le dice a su jefe o a algún compañero de trabajo y usted quiere que le revise algo que usted ha hecho, por ejemplo. Give me your feedback. I'd like to give, I'd like you to give me your feedback. Aquí viene en donde tenemos el object. ¿Sí? Vamos a ver. Take some time off. Well, I'd like to request some time off. Right? I'd like to request some time off. To talk to your boss. I'd like to talk to you. I'd like to talk to you. No voy a decirle al jefe, I want to talk to you. No. I'd like to talk to you. To send the new procedure guidelines by email, for example. Y yo le estoy diciendo a usted que lo haga. Okay. I'd like you to send the new procedure guidelines by email. Bueno, probablemente ha habido un nuevo cambio y usted necesita saber las, los nuevos lineamientos, ¿verdad? De algún procedimiento. Están en una reunión, se los pueden estar explicando y todo, pero usted le dice al exponente, ¿verdad? Al organizador de la reunión, a su jefe, lo que sea. Usted le dice, I'd like you to send the new procedure guidelines by email. Please, si usted quiere. Okay. Report an issue in your area. Esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Report an issue. Por ejemplo, technical support es un tipo de issue. Maintenance es otro tipo de issues. Health, situaciones de salud de sus co-workers, también es un issue in your area. Por ejemplo, I don't know, maybe you are not able to complete any task is an issue. Okay. It's an issue. Broken furniture in your company, it's an issue. Okay. Y hay una área designada para resolver cada situación, ¿verdad? Si es una situación contable, accounting. Si es una situación de maintenance, maintenance. Si es una situación de IT o technological, IT department. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces decimos, I'd like to report that we are closing the offices one hour later, just as you wish. Okay. Just as you wish. Vamos a ver estas expresiones, ¿sí? Eh, leamos estas expresiones word by word y después lo leemos en regular speed. Y estas ya las pueden empezar a utilizar tal como están, ¿ok? Ya son como frases hechas, ¿verdad? Vamos a ver entonces. I'd like you to give me your feedback. I'd like you to give me your feedback. Leamos lo palabra por palabra, vamos. I'd like you to request some time off. I'd like to request some time off. I'd like to request some time off. Go ahead, Sammy, go ahead. I'd like to request some time off. I'd like to request some time off. Word by word, I'd like to talk to you. Ahora, regular speed I'd like to talk to you Again, I'd like to talk to you Ok, I'd like you to send Bueno, vamos word by word, I'm sorry I'd like you to send the new procedure Guidelines By email Regular speed I'd like you to send the new procedure guidelines by email Guidelines 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 Very good Word by word I'd like to report that we are closing the offices one hour later just as you wish I'd like to report that we are closing the offices one hour later just as you wish Ajá, este just as you wish es una frase que ustedes pueden usar como desees o como deseas Okay, these are situations you have and these are the polite requests you can use Alright, let's continue then with these other examples For example, the situation is that your co-worker needs help Alright, your co-worker needs help Y usted se ofrece a ayudarlos, ¿sí? Usted se ofrece a ayudarlos Entonces, por ejemplo, aquí me he dejado el espacio, ¿sí? En la número uno, lo voy a poner afuera del cuadro para no complicarme con el PowerPoint, ¿ok? Para la número uno, your co-worker needs help, ¿ok? To use help Ajá, él necesita ayuda o ella necesita su ayuda Pero no se la han pedido Entonces, usted viene y se ofrece a ayudar a esta persona ¿Cómo le dice? Ajá Would you like me to help you? Ajá Would you like me to help you? Yeah Would you like me to help you? Y, por ejemplo, que la situación es que el trabajador, su compañero, necesita ayuda En cualquier otra situación, digamos, él está muy ocupado, lo que sea Vengo yo y le ofrezco Would you like to drink some coffee? ¿Ok? Para que se relaje, ¿verdad? Algún ofrecimiento que usted tenga para llamar su atención, lo que sea Would you like to drink some coffee? ¿Sí? Y usted le ofrece una tacita de café Ajá, because you are like, oh, it's not for the rain And then, yes, you know, the weather is kind of, as it is, right? But, would you like to drink some coffee? Usted ya y le pregunta A ver, ¿cómo le vamos a preguntar si lo vemos así? Usted le quiere ofrecer, aunque sea una tacita de café a su compañero ¿Vamos? Would you like to drink some coffee? 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 Exactly, exactly Por ejemplo, su jefe necesita que usted se quede haciendo algunas tareas extra imagínese que su jefe quiere que usted se quede haciendo unas tareas extra y que pero que sea voluntario pero que sea voluntario como creen que nos podría decir el jefe o como le podemos ofrecer nosotros voluntariamente que nos ofrecemos para quedarnos a hacer esas horas que aunque no me pague ajá 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 exactly bien y así sucesivamente podríamos definir que cualquier ofrecimiento que usted haga y lo hace con would like to see would you like to help uh me to help you out sería aquí verdad ok va cualquier ofrecimiento que usted haga estaría bien si en este caso lo que queremos hacer es lo más exacto el ofrecimiento así que vamos a hacer un match ok un match de esta situación con el ofrecimiento correcto sí con el ofrecimiento que nosotros podríamos hacer entonces también le podríamos decir a nuestro jefe verdad o al que tenga el problema would you like me to report a problem to it si yo quiero por ejemplo que alguien haga una llamada a alguien would you like me to to call him or her him or her for you ok también se puede decir on behalf right on behalf would you like me to help you out would you like me to do extra tasks ok cualquiera sea el ofrecimiento cualquiera sea el ofrecimiento vamos a hacer esta estructura would you like to ok podemos usar con el objeto cuando hacemos el ofrecimiento cuando hacemos el ofrecimiento que yo me ofrezco si va entonces hagamos el match cual queda mejor con cada situación si vamos a ver la primera la hicimos y la primera la hicimos entonces la vamos a hacer de una sola vez acá si vale vamos a ver el otro la número dos vamos a ver el otro la número dos y y y y y y y sí y Ok. Ok. Entonces ahora hagámoslos correctamente, ¿sí? Vamos a decir la situación y vamos a decir el ofrecimiento, ok? Entonces yo le digo la situación y usted hace el ofrecimiento. Vamos, Rosa Estela. Imagine that your boss needs a volunteer to do some extra tasks and you offer. Very good. Vamos a ver. Samuel, imagine that the secretary needs to call somebody and you offer. We'll see. Would you like me to call him for you? Very good, Samuel. A ver, vamos a ver Veronica. Imagine your department sprainer is broken. What will be the offering you will make? What will be your offer? Would you like me to report the provenance to IT? To IT. IT. Sorry. IT. Good. Ok. Bien. Vamos a ver entonces otros ejemplos, ¿sí? We're going to see some other examples because this is just to practice and I want you to notice the structures, ok? Quiero que noten las estructuras. Vemos que para offering they are questions. Para requests, normalmente es una afirmación, normalmente es una oración, ¿verdad? Una afirmación. Ahora, también tenemos otro tipo de statements con el negativo, ¿verdad? Con el negativo dijimos que puede, podría tomar, normalmente, toma una, un significado condicional, ¿verdad? Aunque claro que también tiene el otro significado. Ahora recordemos una cosa que would en sí no tiene un significado, una palabra que diga esto significa, no. Sí sabemos que es el pasado de will, ok? De will, que son verbos modales para hacer que el verbo al que acompañan, el main verb, tome ese tiempo verbal, ok? Entonces, el would lo usamos normalmente para conditionals, para offerings y para requests, para invitations también, para hacer algunas sugerencias, podríamos hacer algunas sugerencias, por ejemplo, con el negativo hacemos algunas sugerencias. Ok. Are we okay so far? Va, veamos entonces unos ejemplos por acá, ¿sí? Vale, acá tenemos las situaciones imperativas, ¿sí? Estas son situaciones imperativas, digamos, vamos a poner una palabra más, direct, ok? Direct. Y esta sería indirect. Request. Ok. Indirect request, quiere decir que es más amable, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. The situation, the first one. Please answer the phone. ¿Cómo podríamos hacer el indirect request? Direct. Would you like to answer the phone? Ok. Sí, muy bien. Ese, exacto, podríamos usarla como una pregunta, ¿verdad? Como combinando a la persona. Would you like to answer the phone? Y yo le agregaría para darle de verdad como un request, for me, please. ¿Sí? Para darle como un request. Ahora, en realidad, el request indirecto sería I'd like you to answer the phone, please. ¿Ok? Ya sería un... Vale, lo voy a poner correcto para que lo tomen, ¿sí? Porque sí se puede hacer de esta manera, claro que sí. Pero lo más acertado tal vez sería decirle a la persona cuando yo le doy la instrucción I'd like you to answer the phone, please. ¿Ok? I'd like you to answer the phone, please. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver la siguiente. Asking for some help. Asking for some help. Es un request. ¿Ok? Es un request. ¿Usted le está pidiendo ayuda? En vez de decirle help me, please. No, no, help me, please. Vamos a hacerlo indirect, politely. ¿Usted... do you like? Do you like... Do you like... Do you like me? Help me, please. ¿Vale? Arreglemos acá un poquito, ¿verdad? Y veamos. Do you like... Es un presente simple. Que le indica... Te gusta. No tiene otro significado, ¿verdad? Sino que te gusta. Entonces aquí usted... ¿Te gusta ayudarme? No, no entra, ¿verdad? El sentido. Hay que buscar con el would. Ajá. Busquemos con el would. Teacher, I did like... I did like you... Ajá. Permítame, Rosa. Vamos a ver con Fernando. ¿Me dice Fernando? I did like... You help me. ¿Otra vez? ¿Otra vez? I like you... You help me. Ok. Y si queremos... Le podemos decir... Please, ¿verdad? I'd like you to help me, please. Ok. I'd like you to help me, please. Alright. Ahí yo le estoy diciendo... Que yo quiero que me ayude... Pero al mismo tiempo... Se lo estoy pidiendo... Como... Un favor, ¿sí? Es un request. I'd like you to help me. Ok. Le podemos decir también... Help me out. Ahí es un poquito más... Entendible que le ayude, ¿sí? A salir de hacer algo. Vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Take a look on something. Take a look on something. Take a look on something. Ajá. Ok. Take a look on something. Es por ejemplo... Que usted le dice a su... Amigo, amiga... Eh, mira, échale un vistazo... Y ahí me decís cómo va... O mírame a ver si tengo algún error. Take a look... O ven y ve, ven y ve. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, entonces... Ese ven y ve... Ese... Me puedes revisar esto... Ese tipo de cosas así... Como se lo decimos... Con este take a look. Take a look on something. Take a look on something. You to take a look... On something. Ok. Ok. Veamos el something. ¿Qué podría ser? Que usted llame a alguien... Para que le... De un vistazo a algo... Que usted quiere que revise. Pongamos un objeto. Ok. Take a look on this email. Ok. Take a look on this email. Please or no? No, please. Podríamos decir... Permítame. Estoy tratando de comprender... La pregunta de Samuel. A ver, Samuel. Samuel. Que si le podemos poner... Please. Oh, yes. Of course. Of course. That will be fantastic. Yeah, because it's a magic word. Yes, of course. Ajá. A ver, Fernando. Yo decía... Si se podría decir... I'd like you to... Look this. I'd like you to... Look this. Look at this. Ok. Ajá. Yes, of course. Of course. Yo quiero que mires esto. Claro que sí. Ajá. Claro que puede decirlo así. Ajá. Claro que sí. Y sí le podemos poner... Hmm? Ok. Yo tengo una duda. Tell me. ¿Qué palabras estamos contractando? O qué... ¿Qué es lo que estamos contractando cuando decimos... I'd? Ah, would. Exactly. Ajá. I would like... Y el objeto, ¿verdad? O lo que queremos... Pedir que haga la cosa, ¿sí? Acordémonos que esto es un imperativo. ¿Para qué sirve un imperativo? Para dar commands. ¿Y los commands qué son? Direct orders. Ok. Direct orders. Y este ya sería una indirect. Ok. Esto ya sería una indirect. Pueden ser instructions. Puede ser... Pedir algo... O... Diferente o extra de su lista de responsabilidades. Right. Va, vamos a ver. Hand me a pen. Hand me a pen. Usted le dice... Ey, pásame un lápiz, vos. ¿Sí? Pero... Se lo voy a pedir a alguien que... No es tan de confianza. Así como... Ey, vos, préstame el lápiz. No. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se lo diríamos a esa persona con mucha educación? ¿Cómo se lo dirías a esa persona con mucha atención? I like... I like... I like you to hand me a pen. Ok. I like you to hand me a pen. Please. Bye. Esta, tal vez ustedes las oyen así como muy jaladas, muy, muy, muy educadas. No, educadas sí, pues, pero... Estas son frases que de verdad les van a dar un plus. Ok. Les van a dar un plus en su lenguaje. Así que vayan acuñándolas ya. Hay otras maneras de decirlo. Claro que sí lo hay. Sí lo hay. Más coloquiales. Incluso podríamos decir con otras estructuras. ¿Verdad? Sin el like, sin el to. Por ejemplo, would you hand me a pen? Would you hand me a pen? Sin el like to. Pero ahorita estamos aprendiendo la forma would like to. ¿Ok? Bye. Vamos a ver. Usted le pide a alguien que escriba esos reportes. Estos reportes. ¿Cómo se le diría? ¿Cómo se le diría? ¿Cómo se le diría? Ajá. Ajá. A ver. Se trabó el zoom, jóvenes. Mucha lluvia. Write report. O write... Ajá. Please report. Yes. To write these reports. Y claro que le podemos decir please. Ok. Pero ya no sale muy largo. Acuérdense que siempre hay que decir please porque es a magic word. Vaya. Vamos a ver cómo le preguntaríamos a alguien la hora en vez de usar esta pregunta directa. What time is it? What time is it? Hay muchas maneras. Esta puede ser una. ¿Sí? A ver. ¿Cómo le diríamos? I'd like you? I'd like you to... me what time it is. I'd like you to tell me what time it is. I'd like you to tell me what time it is. Acuérdense que esta es una affirmative. Completamente affirmative y estamos dando un indirect. Entonces, preguntas entran a ser parte de una afirmación. Una cuestión que sí quiero que entiendan y comprendan es que existe la otra manera, sin utilizar like to. Y esa es una diferencia. I would perdón, en el request. Would you y luego le pongo el verbo tal como está ahí. Would you answer the phone? Would you answer the phone? ¿Podrías contestar el teléfono? Would you answer the phone? Este tipo de estructuras los vamos a ver mucho más adelantito porque vamos a ir comprendiendo que would como tal es un auxiliar que nos da otros significados, otros usos. ¿Ok? Así que ahorita vamos comprendiendo que would like to lo puedo usar para hacer indirect requests de esta manera, ¿sí? Como el subjuntivo de nosotros. Yo quiero que tú, yo quiero que ella, yo quiero que él, yo quiero que nosotros, yo quiero que la compañía, yo quiero que mi perro, yo quiero que mi casa, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Ok? Vale. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ok. Vale. Y cuando eso sucede, por ejemplo, alguien me hace un ofrecimiento, una invitación, un ofrecimiento, sí, ofrecimiento o invitación diciéndome would you, vamos a ver unos pequeños ejemplos por acá, ¿sí? Sería como así. Permítanme porque se me abrió esta otra ventana. Hoy sí, ahí voy. Entonces, los tenemos así. Cuando alguien me ofrece algo muy politemente, ¿vea? Politemente no existe. Very politely. Ok. Very politely. Yo tengo la opción de accepting the offer or refusing the offer, right? We can refuse the offer or reject it, right? And when we reject, usually we make an excuse, right? We make an excuse. So, let's read these examples. Would you like to go out tonight? Would you like to go out tonight? Si usted acepta, no me va a decir yes, I would. Ok. No. No vamos a responder así, sino que vamos a aceptar la oferta como, oh, yes, thanks, o sure, right? Sure, thanks. Y la otra frase, I'd love to. I'd love to es me encantaría. También este I'd love to lo puedo usar, esta es una frase que puedo usar también para refuse. La puedo usar accepting y la puedo usar refusing. ¿Por qué? Porque I'd love to puede ser me encantaría, pero, ok, but, pero, si yo lo uso, oh, I'd love to, thank you very much, right? I'd love to, oh, I'd love to. Entonces, estoy diciendo, ah, sí, claro que sí, me encantaría ir porque es que sí, ok, bye. Vamos a ver, la siguiente, would you like to rest now? Oh, yes, please, all right, yes, please. Would you like to eat early today? Yes, please. Sure, thanks. Would you like to eat pupusas next Sunday? Oh, I'd love to, right? Of course. Come on, go ahead, let's do it, right? Okay, bye. Entonces, vamos a hacer una refusing or rejecting. Podría ser, por ejemplo, would you like to go out tonight? No, thanks, right? Oh, that's all right, not tonight, right? Would you like to rest now? That's okay, okay, that's okay. Would you like to eat early today? That's okay, that's all right. Estoy bien, quiere decir, o sea, no quiero comer temprano, okay? That's all right, I wouldn't, right? I wouldn't like. ¿Por qué? Porque está todo bien, no necesito comer. I was like, would you like to eat purposes next Sunday? Not next Sunday, not next Sunday, for example, perhaps Monday, right? Perhaps Monday, perhaps Saturday, okay, perhaps es como quizás, okay, como quizás, es exactamente parecido a maybe, okay, parecido a maybe, a quizás, 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 y todo así. Ajá, 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 va. Entonces, vemos que podemos to refuse o podemos to accept. Vamos a ver, la primera, would you like to go out tonight, Gabriela? Would you like to go out tonight? ¿Qué? acepte o refuse? Rechace o acepte? Yes, thanks. Okay, very good. Would you like to rest now, Stephanie? Yes, please. Okay, nice. Would you like to eat early today, Samuel? Refusing or accepting? Would you like to eat early today? Um... ¿Qué quiere decir early? Early, temprano. Ah. Um... Um... Yes, thanks. Okay, very good, very good. Ajá. Vamos a ver, Marta Alicia, would you like to eat propuestas next Sunday? Okay, very good. Uh-huh. 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 I love to. All right, nice, nice. Cheese pupusas, please, right? Okay, let's practice this conversation. Let's practice this conversation and you will see the two ways to use word, the one that I was explaining when we saw this, right? Les estaba explicando en esta que a veces podemos utilizar el word el solito, miren. así como por ejemplo, I'd love to, I would love, okay? I would love. Vamos a ver, por ejemplo, I would enjoy. Mire, aquí no hay like to, ¿sí? Vamos a ver, pero entendamos el sentido, okay? Would you like me to help you on your new product? Project, I'm sorry, I would like, I'm sorry, I would love the help. A ver, esto está muy chiquitito, vamos a ver, lo voy a hacer más grandecito, espero hacerlo bien. Vamos a ver cómo puedo hacer eso, pasarlo si no lo veo, la verdad me cuesta mucho, quizás el color azul, no sé, ustedes si lo miran bien, sí, vean, bueno, voy a abrir y no tengo los otros cafecitos acá, otros lentes, bueno, vamos a ver, no, lo voy a hacer más grande, se me hace borroso, ya sé, lo voy a compartir diferente y le vamos a dar el F11, ¿verdad? Ah, no, ya sé qué vamos a hacer, vamos a pasarlo a así, así, vaya, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, vamos a ver, ok, I would love the hail, would you prefer helping with the writing part o is programming more your thing? I would enjoy helping with the writing portion. Perfect, you'll be working along on the portion. Do you like to work alone? That is ok sometimes. Our first meeting is next Monday. Could you please have ready a draft? Sure, no problem. Could you send me your background information before the meeting so I can look at it? of course and I'd like you to send me yours too. Ok, I look forward to working with you. Enjoy your week. Ok, aquí nos sale la primera línea en esta forma de compartírselo, pero ya la habíamos leído, la primera línea. Voy a poner, se las voy a pasar así para que puedan ver mejor. Y a ustedes le hacen grande o chiquito. Ahí está. Ahí está. no hay modo que no pueda ser más grande para seguir mostrándolo. Va, ya sé, voy a bajarlo para acá. Gracias. se me pierde el ahí está. Se me pierde el mouse también. Ayer estábamos teniendo ese problema también, ¿verdad? Algunos va, hoy sí, yo creo que ya lo vamos a poder presentar todo, Dios. Va, aquí vamos entonces, de regreso para leerlo. ahora tenemos, sí. Vamos a ver entonces. ¿Hay alguna pregunta? Is there any questions so far about the vocabulary in this conversation? No questions? Okay, would you like me to help you on your new project? I would love the help. Would you prefer helping with the writing part or is programming more your thing? I will enjoy helping with the writing portion. Perfect. You'll be working alone in that portion. Do you like to work alone? That is okay sometimes. Our first meeting is next Monday. Could you please have ready a draft? Sure, no problem. Could you send me your background information before the you to send me yours too. Okay, I look forward to working with you. Enjoy your week. Okay, vamos a ver si lo podemos a ver, vamos a escuchar entonces letter A is Fernando and letter B is Rosa Estela. Okay, go ahead please. Fernando no está is frozen estará Fernando Noel okay did you say yes I'm sorry okay if you want you can pass si quiere le pedimos a otro estudiante si okay vamos a ver entonces letter B Alma please okay teacher Rosa you are A okay would you like me to help you on your new project I would love to I would love the help would you prefer helping with the writing part or programming more things I would enjoy helping with the writing portion perfect you will be working alone on that portion do you like to work alone that is okay sometimes or first meeting is next Monday could you please could you please have ready address no veo bien call call you send me your background information before the meeting so I can look at it of course and I like you to send my yours too okay I look forward to working with you enjoy your week enjoy your week yes very good okay people bueno aquí que es un draft alguien sabe what is a draft borrado exactly very good and what was the other that I was going to ask you guys background information background information what is that I'm sorry I will background information archivo de información eh sí pero como de respaldo sí como de respaldo como de respaldo de donde lo obtuvo ok con todo su como decir su marco de referencia también verdad bien vamos a ver por ejemplo si tiene links o algo verdad de donde también todo eso y también pues obviamente toda su explicación toda su explicación ok vamos a ver entonces hay alguna pregunta acerca de esta conversación y del uso de lo que estamos viendo o are we ok so far ahora los voy a llevar yo a la siguiente parte fíjense que con el would would you like es un ofrecimiento verdad pero llega el momento en que nosotros necesitamos hacer requests de una manera más decir específica una manera más adecuada si más adecuada a veces no se adecua el would you like porque es un offering o I'd like you to do something y necesitamos pedirle de favor a alguien que haga algo y venimos y usamos esta palabra miren could 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 se usa para offering politely para requesting politely también tiene ese uso y es en preguntas en preguntas usted hace requests de una manera muy polite y de una manera muy educada entonces si ponemos would quizás would estaría aquí arriba could viene aquí pero es muy formal también y después tenemos otras en esta no nos aparece una que es quien ok could es el pasado de quien y quien es más neutral quien es más informal más de todos los días más en ambientes comunes sí con ofrece perdón con requests digamos con solicitudes que usted hace pero de una manera más coloquial más entre amigos más entre personas al mismo nivel de de trabajo verdad de posiciones de trabajo donde no merecemos mayor respeto que la armonía verdad entonces quien could eso es lo que ahorita vamos a pasar a ver pero antes de llegar ahí solo quisiera que solo quisiera que perdón 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 vamos acá antes de llegar ahí solo quisiera saber quién conoce es how to use could could alguien ha usado esta en algún momento could o es primera vez que lo vamos a ver todos si bien entonces lo vamos a usar como un auxiliar de un lenguaje formal y para hacer polite and very formal requests ok formal requests por ejemplo cuando vamos a pedirle a alguien que haga algo por nosotros podemos usar could ok podemos usar could por eso les hablaba en aquel momento de I'd like you to do something yo le puedo pedir de una manera más polite y menos directa todavía más decirle could you please help me out ok could you please help me out or could you do this for me could you do me a favor could you buy something on the way could you get something on the way work for me could you please take these papers to the other office ok so podemos usar ese code like that and the objective is that you will be able to make Una pidiendo algo con IA, como menos directo, sí, más amable. Dándole a la otra persona la posibilidad de decir que no, ¿ok? Dejándole la voluntad a la persona, ¿sí? En vez de un imperativo, ¿verdad? Entonces, este se usa para polite and formal requests. And this is what we want to study. How to make polite and formal requests. En sí, en sí. Y lo vamos a poner así. Can, ¿sí? Can. Y could. Estos dos, ¿verdad? Can es el presente. Can es el verbo poder en su significado puro, ¿verdad? Es el verbo poder. Pero, así como en español poder no es solo de habilidad, ¿verdad? En este caso, no lo vamos a ver con ese significado de habilidad de hacer algo, sino que lo vamos a ver como un auxiliar de lenguaje formal, ¿ok? Auxiliar para poder hacer solicitudes para pedir algo de una manera muy amable, ¿ok? Could es el pasado de quien, y obviamente sería el tiempo pasado del verbo poder, ¿verdad? Pero en estos no significa poder de habilidad, sino que poder de, podrías de quisieras, ¿ok? Podrías de, hacerme el favor, pues, ¿verdad? ¿De eso? Va, entonces, tenemos que could, if, asked, of, can, ¿verdad? And we use them for polite, for making polite requests, ¿ok? Making polite requests, could is, the path of, can, ¿estamos bien ahí? Bien. What time is it, guys? Okay, we are on time. Entonces, podríamos nosotros utilizar de esta manera, ¿sí? De esta manera. Podríamos utilizar quien, podríamos utilizar could. En este momento, estamos viendo could, ¿ok? Como polite requests. Pongo el quien ahí, porque usted también lo puede hacer con quien, no hay ningún problema, pero depende del contexto en donde usted está hablando, ¿sí? Bien. Por ejemplo, could you repair the computer? ¿Ok? Could he fix the photocop here? Could she reinstall the projector? Could they reset the Wi-Fi connection? ¿Ok? Could you reboot your computer? ¿Ok? Could you, oh, could they reset your password? ¿Ok? Or my password? Y así sucesivamente, ¿verdad? Veamos estos verbos. Estos verbos que tenemos acá están relacionados en el contexto de problemas en el trabajo y acciones que hacemos con los devices, technological devices, ¿sí? Con situaciones tecnológicas y que normalmente realiza estas acciones, IT department, ¿verdad? They are the ones in charge of doing this. So, let's see these verbs. Repair. Everybody, please repeat. Repair. Repair. Check. Repair. Check. Fix. Fix. Replace. Replace. Renew. Renew. Reinstall. Reprogram. Reset. Reboot. Reboot. Restart. Restart. Update. Update. Configure. 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 Y algo puede ser como IT, ¿verdad? They configure. Right? They configure. They configure. This is desconfigurar, right? They configure. They configure. 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 De configure. Por ejemplo, cuando alguien se sienta en su silla, ustedes no sienten que alguien se la desconfigura. ¿Puede que sí? Ay, te sentaste en mi silla. You configure it. Ok, bueno. Ese ya no sería de IT, ¿verdad? Bien. Entonces, veamos cómo se forma una request con code. Ok. Muy polite. ¿Sí? Could. Al principio. At the beginning. Then we have the subject. Subject can be any pronoun or noun. Then the verb. The verb is in the base form. Look. It doesn't have to. It doesn't have ing. Just the base form. Repair, check, fix, replies, etc. And then the complement. Right? Then the complement. The complement can be the object. Can be also adding the time expressions. Okay. When you need that thing done. Right? So you say the time you need it. And let's look at these formal and informal requests. Okay? For example, formal. Those with code. Could you give me your email address, please? Could you give me your email address, please? Could you check the monitor, please? It doesn't seem to work. Could you help me, please? Could you please tell me what I am doing wrong? Could you please tell me what I need to do next? Okay? Cuando usamos el could you please tell me, could you please tell me que normalmente lo usamos para cuando estamos hablando por teléfono y usted está llenando alguna forma o está llenando algún, o está tomando nota de algún teléfono o un recado para alguien, ¿verdad? Y usted le dice, could you please tell me, cuando le hace la pregunta siguiente con el what, when, where, lo que sea, esta pregunta no va a seguir el patrón que siempre hacemos, sino que pasa, que pasa el sujeto exactamente después de la WH y es una afirmación, ya no sería la pregunta. La pregunta es, could you please tell me, and then, qué es lo que quiero que me diga, ¿sí? What I am doing wrong? No le voy a decir, what am I doing wrong? What I am doing wrong, ¿ok? Aquí, por ejemplo, no voy a decir, what do I need to do next? No, aquí voy a decir, could you please tell me what I need to do next? ¿Ok? Vemos que cambiamos este orden. Esas cosas son importantes y son detalles, ¿sí? Y luego, pues, tenemos, no digamos en polite, but en formal, ¿ok? Porque no es que no sean educadas, claro que son educadas, pero dependiendo del contexto, se sentiría directo o fuerte, si decimos can, ¿ok? Entonces, can we talk later, can we talk later, can I speak to the supervisor, un cliente enojado, ¿verdad? Can I speak with a supervisor, can I speak to the supervisor, right? So, it's direct. Can you send a confirmation email to my personal account, too? Can they bring the complaint form to sign it, ¿ok? Y usualmente eso se da en una conversación completa, ¿sí? En una conversación completa. Usted puede usar los dos. Yeah, you can use both. Pero vamos entonces a practicar un poquito el could, could request. ¿En qué situaciones se puede dar? Ah, una situación muy común. Bueno, ahorita les paso el link y ustedes lo van a descargar ahí o lo pueden hacer en línea, ¿sí? Ve, sigo compartiendo. Sorry, guys. Ahora sí. ¿En qué situaciones creen que se puede dar ese could you? ¿En qué situaciones creen que se puede dar ese could you? ¿En qué situaciones creen que se puede dar ese could you? ¿En qué situaciones creen que se puede dar ese could you? Vea, lo tenía abierto en el que estaba. ¿No? ¿No? No. No le de descargar quizá. No le de descargar quizá. No. Va. No sé si ya lo descargué. Me lo vuelve a abrir donde no necesito. No. 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 Ahí está. Let me see. Vale. Entonces, vamos a ver en esta, en este ejercicio tomado de All Things Grammar y este, vamos a ver en qué situaciones se puede dar y cómo reaccionar o cómo pedir el favor, ¿sí? When you say, could you please do me a favor, right? Would you please do me a favor. A ver, tenemos podcast. 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 ahí está el link si ustedes tienen un editor de pdf lo pueden trabajar ahí si no lo pueden copiar también nos vamos a ir al breakout room y vamos a hacer ese ejercicio el primero que es el ejemplo veámoslo ahí let's look at the situation you are in for example I'm going to Starbucks I'm going to Starbucks could you please get me a cup of coffee could you please get me a cup of coffee y luego este mismo A puede también hacer un accepting or refusing accepting or refusing doing the thing they are asking for for example if you say could you please get me a cup of coffee oh yes please oh yes thank you right el letter A contestaría de esa manera así que lo podemos hacer como conversacioncitas para de una vez irlo llenando ahí en el breakout room y al mismo tiempo vemos la situación ¿sí? ¿estamos bien? vaya vamos a realizarlo entonces ¿estamos bien? gracias please join your rooms helen helen hernandez okay please stephanie are you having trouble Fernando Noel please join saúl please join your room devora please join your room tenemos que ir haciendo la oración es polite o sea por ejemplo lo primero la primera dice I am going to starbucks entonces lo que ella formó la oración es could you please get me a cup of coffee si le podía traer una taza de café creo entonces la segunda es I am going to delivery o sea va a ir a la librería podemos poner si le puede comprar un libro podría ser podría ser could you please pay a library o libro could you please uh library is biblioteca a book ah prestar un libro yes because bookshop es librería de comprar libros bookshop yes but if you are going to borrow something yes could you please borrow borrow a book the next one is I'm going to all English class could you see you later or could you please call me later verdad así como decía al principio me llamar después could you please call me later I'm going to the I'm going to the kitchen kitchen could we could you please I need no well you please need water for algo de la cocina spelling me spelling me repetimos lo que me dijiste could you please stefan se salió could you please please el agua de ir a traer agua a la cocina could you please what are you what are you Nos perdimos, no encontramos el link Es que nos pasa lo mismo Cuando lo comparten Zoom, no saca de la aplicación No sabes por qué pasa eso No sé, no sé Es cerrar uno para abrir el otro Entonces no sé, Alma Pero lo envié a través de Whatsapp ¿Es una descarga? No, puedes Bueno, sí, puedes Sí, puedes Puedes Y puedes usar un pdf editor O puedes escribir Las palabras en tu notebook Si puedes ¿Ok? ¿Ok? ¿Aquí me dice que lo descargue? ¿Usted en computadora? En el teléfono Sí, porque siempre es el centro Lo voy a compartir en mi pantalla Sí, este uno Vamos a armar las oraciones Yes, if you read the instructions It says that you have to complete the conversations below By making polite requests Imagine that you are in that situation For example, number one And it says I'm going to Starbucks Entonces, usted me dice Yo ahorita voy para Starbucks Yo le puedo decir Could you please get me a cup of coffee? Ya que vas para allá ¿Verdad? Could you please get me a cup of coffee? Ok Ay, creo que sí puedo editarme A todo lo demás Hola Hola Estoy yendo a la librería Ajá No, librería no dice Ahí dice biblioteca La librería sería bookshop Oh, la tienda Oh, ya Ajá Hola, biblioteca Ay, ay Ay, ay Ah, está ya Eh, teacher Hello Una duda Este Ya hicimos la La Número dos Pero Una consulta Este Son preguntas Que vamos a hacer Por ejemplo En el lugar A donde vamos Exacto Es como decirle Eh, mira Ahorita voy para allá Para el centro Necesitas algo Sí, mira Por favor Pasá por ahí Por donde los chinos Y me compras una Tena de algo Algo así Entonces Este Estaría bien Sí Sí ¿Puedo por favor Me I'm sorry ¿Puedo por favor Me un libro? Solo que Children Ya está en plural No necesita ese Ajá Hay que quitarle La es En lugar De children Podríamos poner For my son Sí Puedes escribir For my son También Voy a Tener Class Saludar Saludar How do you say Saludar En English Read ¿Pero qué es lo que quiere decir? Como dice que va para la clase de inglés Ajá Saludame a A X persona Could you please Ajá Could you please Saludame a Fernando Por ejemplo Could you please Me Take the chat Es como decir Me puedes Saludar A Samuel Ese es Mira y le puedes Decir a Samuel Que yo dije Hola Pero eso Ya en nuestro Idioma Sería Mira y le decís A Samuel Que yo Le mando Saludos Ajá Could you please Say Samuel I said Hi Thanks Thanks Could you Could you please Prepare A sandwich For me Please A sandwich For me Please O no es necesario No sería necesario Poner For me Se sobreentendería Si Si Ajá Ay Habíamos puesto Please También Al principio No 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 Simple For me Could you Please Prepare A sandwich That's That's Good As you Wrote It Así Como Esta Esta Buena Could you Please Prepare A sandwich For me Yeah Ajá La otra Forma Podría Ser Make Me A Sandwich Make Me A Sandwich Yes Make Me Ajá De ropa Puede ser ¿Verdad? Sí ¿Cualquier Calcetina? O Una Camila But That's A pet Shop Hello That's A pet Shop Pet Shop Es La Tienda De Mascotas Sí Ah Yo sí He visto Calcetines Para Mascotas Ah Ok Ok That's Good Por eso Te lo sentí Natural Ok Alright Well I felt It's Kind Of Strange That Is Why I Clarified Alright The verb is missing Could Could you Please Buy A t-shirt Yes Yes No No Home Going to the kitchen Could you please give me a water Water se escribe así No Vea W-A-T-E-R 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 Water W-A-T-E-R 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 Gracias. 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 This is the structure that you followed right now, okay? You followed the structure. Could plus subject plus the verb and the base form plus the complement. This grammar spot is on page 48 in your manuals, okay? This is the last page in your manuals. And remember that the modal verb could is used for polite and formal request. Formal. Okay? Very formal request. Is there anybody who has any thoughts about the activity we did? Is there any questions so far? Alguna pregunta de la actividad que hicieron? Okay, then I will call the roll. So could you please say present when I call your name, right? And I'd like you to turn your cameras on, okay? Because that's a requirement for me and so forth. Alma Yamilet Hernandez de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Gabriel Alicet Hernández Cruz. Present teacher. Helen Sarayi Hernández Larín. Present teacher. Jose Antonio Campos Rivas. Juan Carlos Gaviria Alfaro. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Present teacher. Marta Isa... Perdón. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ronaldo José Guerrero Hernández. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Samuel Eduardo Araniva Galvez. Present. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. President Cane yo steve a la funny way. Cojaогreeftici neues la pela página weird country. Female Access Regency Plan y engaging. But you can see inento. com clearly呢 90. Arbeits味! Last, a couple of weeks. UN vol度 ovko. veamos, нашего textura 되는, Could and could, ¿ok? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento, jóvenes? Bien, entonces el día de hoy en la lista pues le toca a don Saúl, ¿ok? Pero fíjense que como él está ahorita con su problema, va en la calle ahorita todavía para su casa. ¿Alguien quisiera quedarse el día de hoy y hacemos la tarea si gusta o si tiene alguna duda? ¿Alguien? ¿Ok, Verónica? Ok, yes, yes, Verónica. All right, people. Have a very good night, everybody, and see you Monday. See you Monday. Goodbye. Bye-bye. Good night, see you Monday. Bye. Bye-bye. Okay, Verónica, here we are. How are you today? I'm fine. Great. What's the weather like? It's Friday. Oh, yes, it's Friday. That is why you're happy. Okay, and what's the weather like in your place? I don't understand. I'm sorry. What is the weather like? The weather. It's very, no sé, más temprano como que estuve lloviendo, pero ahorita ya. Okay. It's not raining. It's not raining. All right, very good. Very good. How can I assist you today, Verónica? Tell me. Teacher, I'm in Spanish. Quería saber qué tareas tenía pendientes. Ah, okay. Veamos. Verifiquemos de una vez. Ahorita. Todas. Sorry. Vamos a ver, vamos a ver. Me he llegado, ya le estoy diciendo. No, yo creo que iba en la dos usted, en la unidad dos, y llevaba como veinte en la otra, ¿verdad? A ver, Verónica, vamos a ver. Eso. Ajá. No, hombre, ya la terminó. Todita. Todititita. Hoy va a avanzar. Sí. Hoy ya lo terminó. Yes, Verónica. Yo no lo había visto hasta después de la clase iba a revisar. Wow. Wow. La felicito. Sí, estamos completitos. Ya hizo el examen final y tiene cien, perfecto. Mi term, estamos con el promedio completo, todo está bien. Ya lo finalizó. Yes, Verónica, va a tener descanso el día de, este fin de semana. Ya hoy sí ya puede ir a pasear. Okay. Okay, ya va a ser tranquila, pasear y todo. ¿Alguna pregunta o duda que tenga? Sí, con esta, bueno, con esta última actividad es que no estaba comprendiendo porque la mayor parte de las respuestas es, I'm going to. Y, por ejemplo. No, es que esas son situaciones. Digamos, por ejemplo, yo le digo a usted, mire, Verónica, ahorita yo voy a ir allá por, por el Salvador del Mundo, necesita algo. Sí, yo le estoy haciendo ese ofrecimiento, pero, por ejemplo, si yo, usted me mira que yo voy para el Salvador del Mundo, usted aprovecha y me dice, me pide un favor, could you please hacer algo en el camino por mí? Sí, por ejemplo, could you go to the, go to Walmart and, Walmart and, I don't know, get me some coffee, okay? Okay. Porque yo voy en ese camino, sí. O sea, esa solamente es la situación. Así como tenía yo en los slides que le ponía situation, imperative situation, o alguna situación que usted tiene, cuál sería la manera de pedir el favor, o pedir algo, o ofrecerme a hacer algo. Siempre empezamos con would you please y other. Exactly, por ejemplo, I'm going to the library, digamos que ya estoy cerrando la puerta y le digo, Verónica, I'm going to the library, hey, could you please borrow the book, I don't know, and with a name for me, please, right? Entonces, you are taking advantage, está aprovechando, ¿verdad? De que esa persona va por ahí y usted le pide un favor, o está haciendo una cosa y usted también le pide el favor, ¿verdad? Okay, teacher, ready. Okay, exacto. O sea, que ahí no estábamos como contestando, sino que estábamos llevando una conversación de, como a continuación de evento, ¿verdad? Evento tras evento. Y luego una reacción, porque en eso no le, si yo le digo, eso no terminamos de decirlo, lo veremos mañana cuando veamos las informes, es que, perdón, el lunes, por ejemplo, yo le digo, could you please get me a cup of coffee? Sí, usted, si usted me responde, yes, I could, es un poco grosero, es un poco grosero decirle, sí, claro que podría, pero no, o sea, o algo así, tengo la habilidad para hacerlo, pero no lo voy a hacer, no, ahí tendría que decir, sure, no problem, okay, no problem, or right away, don't worry, I'll do it, una reacción, pero no decir, oh, yes, I could, no. Ajá, sí, porque entonces sí podría, pero no me importa, quizás ni lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, algo así, como rude, esa sería la palabra, como rude. Ok. Digamos eso, porque could, en este caso, solo es un auxiliar para pedir el favor, ¿verdad? Entonces no necesita contestar con could. Perfecto. Ok, perfecto, then, Verónica, have a very good night, and see you Monday. Same, teacher, see you. See you, bye. 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 Bye.